El póker, los estereotipos son algo muy útil, o sea, las grandes lecturas se dan por generalización, es decir, ah, mira, este güey tiene ciertos patrones que yo asocio con un cierto tipo de jugador, vamos a catalogarlo como tal jugador, y acaba siendo herramienta... Un profesional, tú... Un Daniel Negreanu, por ejemplo, que es un maestro leyendo jugadores. Y esos son los de la vieja escuela que lograron romper y, o sea, trascender, muchos de la vieja escuela con los que tú y yo crecimos, carnal, hoy por hoy son cero competitivos, ojo, desde que también el póker en línea irrumpió y estos genios matemáticos, pues casi, casi aventaron una forma de jugarlo, así como el ajedrez, y lo hemos platicado, ya llega un punto donde si le juegas a una máquina, pues no le vas a ganar, güey, ni siendo Magnus, Karlslen, ese pedo, Kasparov. Magnus Karlslen, sí. Sí, 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 o sea, que ese... Maestros del ajedrez, igual acá, hoy por hoy existe, creo que se llama GTO, Game Theory Optimal. Exactamente. Tienes que jugar con rangos. Tienes que jugar GTO Optimal, que es la manera en la que tienes que jugar ahora, es... Tú normalmente ves a un jugador y siempre le encuentras algo explotable, entonces para que a ti no te puedan explotar, tienes que jugar matemáticamente lo que mejor sentido tiene. Cuando empiezas a modificar tu tendencia o tu comportamiento es cuando notas en un jugador contrario algo que tú puedes explotar, entonces en lugar de jugar óptimo empiezas a explotar esas vulnerabilidades. Oye, ¿sabes que este vato es muy rígido con las manos a las que le entra? Bueno, pues lo va a bloquear más, güey. Ahí es la parte subjetiva de jugar a eso. Sigue habiendo un mérito en decir dónde te pongo, en qué rango te estoy poniendo de acuerdo a tu comportamiento el tiempo que llevo viéndote en la mesa, güey. Es un arte, es hermoso porque pues también hay cabrones que se hacen muy buenos, que dominan toda la tabla de manos y lo que se debe jugar de acuerdo a la posición, que se vuelve vital, güey. La posición en la que apuestas y sobre todo cómo entraste al flop. La parte más importante del pócar es el preflop, güey. Es en la que más información vas a recabar de qué es. De la mano, sí. Sí, es en la que incluso ya le pones una mano o le pones un rango de mano. Hay jugadores que incluso se esperan hasta que les toque, ven sus cartas y ya antes de verlas tenían las cartas que solo esto voy a jugar, güey. De acuerdo a lo que acaba de pasar, solo si abro y están las cartas que yo ya tengo acá, las voy a jugar, güey. O sea, llegó un punto en donde si no te adaptas, pues se quedaron los Phil Helmut, los Matusow, los... ¿Y Helmut sigue ganando otras aletas? No, o sea, sí en torneo, pero en cash y sobre todo en torneo ya frente a un cabrón que domina esto. Sí, claro. Se vuelven muy vulnerables y Negriano y Phil Ivey son los que, pues dos de los más famosos que sí lograron como esa curva, güey. Ayer, justamente, ayer o antier, estaba viendo Negriano documenta un torneo que él participó en línea, güey, y es un video como de tres o cuatro partes. Y estaba viendo todo el torneo de Negriano porque te descompone el por qué toma las decisiones que toma. Es una verga. Esos pedos son una joya y habla, obviamente, de rangos, habla sobre jugar optimal y cómo cuando notas una vulnerabilidad en tu oponente empiezas a modificar tu comportamiento para sacar a las fichas. Y es una manera bien bonita de jugar, güey. Y le sumas, y aquí estamos hablando en línea, le sumas todavía los tells que son en persona y se vuelve mucho más complejo. Hay cabrones hasta que los ojos te los leen inmediatamente. Hay güeyes que, por ejemplo, y hay libros también, digo, no son reglas generales, pero te ayudan mucho. Pero esas microexpresiones, o sea, la intuición muchas veces son estas señales que tú no sabes verbalizar, pero tu vista o tu sentido te dio una expresión inconsciente mínima que hace que tu intuición te diga, oye, ¿sabes qué está? Te está diciendo mentiras. Quedártelo viendo un as, güey. Y no sabes ni siquiera, sí, claro, ver tu mano dos veces, sí. Sí, o sea, cuando te le quedas viendo mucho un as es porque lo quieres, güey. O sea, lo estás buscando, de que no lo tienes. Y te le quedas viendo como chingados lo que necesito y ahí es donde... O, por ejemplo, ver inmediatamente tus fichas después de que llegas al river con la nuez, güey. De volteas a ver tus fichas porque ya quieres apostar. Entonces, están en todo y, ojo, dominas el GTO, pero también si empiezas a jugar GTO, pues te vuelves muy leíble ante alguien que domina también el GTO. Entonces, empiezan las varianzas de estilos o polarizar o despolarizar la apuesta para que no te pueda ni un cabrón que le sabe ponerte en un casillero en donde este güey es así. Entre más impredecible te vuelvas, y es lo que hacen también Tom Duan y los jugadores en línea, güey. O sea, como también... No me metas en un... O yo me quiero meter en un lugar que sé que no me corresponde para explotar que me metiste en ese lugar. Totalmente. Y empieza este juego de... ¿Y si hizo esto para que yo pensara que hizo esto? Por eso todo es lo de enseñar manos. Es un juego mental. Y está retomando. Justamente esto creo que le dio un boom y también el póker en Estados Unidos en línea atravesó por un tema legal muy ambiguo en donde se hablaba también de estafas a nivel macro, Poker Stars y mierda de esa, güey. La gran estafa fue en Full Tilt Poker. Sí, en Full Tilt, correcto. Sí, Poker Stars no ha tenido ningún... No, Poker Stars sigue vigente. Full Tilt Poker hubo un pedo porque se comprobaron que había megau usuarios que tenían acceso a las manos de otros jugadores. Sí. Y aparte congelaron las cuentas de un chingo de personas. El güey, el Chris Ferguson, que era como la imagen pública de Full Tilt Poker, acabó quemadísimo. Jesus Ferguson, de hecho, toda esa camada... Y ya está exiliado de la comunidad de póker. Fue la camada que tú y yo vimos en el 2008 y en el pico cuando Jamie Gold, un jugador de lentes que con mucha suerte en una mesa final, es cuando ESPN la pasaba, estaba Chris Moneymaker en la del 2005. Chris Moneymaker fue el partagüe. Él fue el boom, él fue el primer jugador en línea en ganar una serie mundial. Hoy por hoy, güey, no ganas una serie si no juegas en línea, güey. Después de Chris Moneymaker, las inscripciones del main event se fueron a la chinga. No, él fue el que lo exponenció y la neta es que es un juego atrapante, güey. Es un juego hermoso por la cantidad de variables y sobre todo, pues, es de los pocos en Las Vegas o en casinos en el que estás jugando, aparte del corte que te hacen, estás jugando frente a un factor humano, güey. Sí. No a la casa, en donde normalmente Las Vegas lleva las de ganar, güey. Entonces, a mí, el tenis, el póker y el stand-up son, es lo que quiero hacer toda mi vida, güey. La verdad, yo trabajo para poder irme a Las Vegas en fin de año a jugar póker. El póker también. Me fascina, güey. Este año a mí también me encanta y lo estoy retomando, güey. Es que se vuelve sostenible. Es adictivo. Se necesita mucha disciplina, pero yo tengo, le mando un abrazo a mi compa. Y es adictivo no por el sentido de que, puta, me puedo hacer mirar. No, no. Es más que nada por hacerte bueno leyendo y hacerte bueno en el juego. Lo hermoso que se siente pagarle a alguien con asalto. O sea, vaya, no es ludopatía porque ni siquiera me importa tanto el... O sea, juegas con dinero solamente para que al güey no le valga verga y te juegue con... No, y un manejo de carrera profesional de póker es bankroll, es llevar un control, güey. Una bitácora, te mamaste un diario de póker, analizar tus manos, es comer, desayunar y cenar póker, güey. Entonces, es un tema de competencia. No sé si esté ya tipificado como deporte, güey, pero ese pedo tendría que haber hasta olimpiadas, güey, de incluir el póker porque juega y te das cuenta, güey, cuando alguien quiere venirte a decir de que no es un juego de azar, sí lo es, güey, pero en donde si tú llevas las variables o las que controlas o las llevas a una balanza que te sea positiva a la larga, vas a ser un mejor jugador que el que juega solo al azar, güey. No, no es un juego al azar porque hay odds, hay probabilidades. El azar tiene un... Eso es lo que mucha gente dice, tiene un papel en donde creen que es el prioritario y no lo es, güey. Si tú te metes con manos que puedes explotar de acuerdo a la lectura que hiciste de la mesa y en las posiciones correctas, te vas a mamar de febrero. A ver, si tú eres un jugador muy bueno de póker y te metes en una mesa de nueve personas, aunque seas muy bueno, lo más probable que pase no es que a lo mejor ganes todos los juegos, sino que vas a estar en una buena posición. Eso va a ser lo probable. Y es un... A ver, es un battlefield. Tú estás en una mesa, sobre todo en Las Vegas, que es donde, bendito Dios, por echarle ganas a la chamba, me he permitido jugar los últimos años. Y tienes que hacerte amigo, tal vez, en ocasiones, o jugar un papel de villano y ser el enemigo de jugadores que sientes que están en tilt. Me pasó, la última vez estaba en el área, yo estoy jugando 1-3 en el casino. Entro con 300... ¿Eso es el área? El casino del área es el que más me gusta. Eso es una chulada, es hermoso, es hermoso. El pokerito del velayo para mí es el papá de los pollitos, de lo saturado que está. Yo juego 1-3, he pensado en cambiar a 2-5, pero ahí sí los vergazos están... Sí, yo también juego de 3. Y ahí hay mucho regular, güey. ¿Con cuánto le metes? ¿300? Es el máximo. Acuérdate que en las mesas, sobre todo en área y velayo, tú nomás puedes entrar con 100 mínimo, 300 máximo. En 1-3 no límite. Entonces, llegas... ¿Entré con 300? 300. Entré con 300. Me espero, paciente, mi té verde, güey, mi cafecito, música. A mí me gusta escuchar música, así pop de los noventas. Alejandro Sanz y la verga, o sea, Shakira y ese pedo. Y espero mi array, güey, envuelvo según yo con dos pares a alguien y me sacan color en el river, me riberean. Y por eso mismo decido recomprar. Digo, pues estoy jugando bien, güey. Sí. Entonces, invierto otros 300, ya llevo 600 en la mesa y empiezo a jugar más suelto diciendo, pues, vea, güey, o sea, tampoco vayas tanto a la segura porque también no es negocio. Ser el abanico en la mesa, un buen jugador te detecta en 10 minutos que eres el tide, güey, el color station, ¿verdad? Bueno, no, el color station es el que nomás te apague y paguen, sino el que nomás juega monos. El más apretado. El apretado, pues. Y con esos 300 de pronto empiezo a generar más y a eso iba. De pronto llegan a mí, a mi lado, dos asiáticos americanos, creo que eran coreano-americanos, en pareja. La chica venía de cosplay de Chun-Li y él venía así, su chaquetita, una pareja muy atractiva. Y eso es algo que también a mí me llamó la atención. Venían en pareja a jugar póker, güey. Entonces, también la rodillita abajo, el protegerse, el yo voy, tú no vas. Para los que nos gusta el póker, no es tan bien visto. Sí. Y veo que hay un área de oportunidad muy explotable, güey. Porque yo me doy cuenta cuando le gano la primera mano a la chica que el vato se caga conmigo. Se caga conmigo. Porque le quitas dinero a mi vieja, güey. Y eso dije, vergas, ahí es donde entra lo hermoso del póker. Aquí hay algo, güey. Aquí hay algo. Y dije, le voy a bluffear y le voy a abrir las cartas todavía para aumentar más como su... El que me esté cantando un tiro en la mesa, digamos. Entonces, tú escoges una batalla y empiezo a jugarle bluff a él, uno. Le abro las cartas y ahí lo comprometo a que prácticamente el güey está giñado conmigo, está enganchado. Y a la morra empiezo a jugarle manos inteligentes. También producto de la suerte, que es un factor importante, me empiezan a tocar tercias y que ella hacía color y yo full. Y no me creía, güey. No me creía. Entonces, yo le quitaba con buenas manos dinero a su novia y con bluff le robaba pozos a él, güey. Al final terminé saliendo con 1,700 dólares. Que me dieron, yo creo que más de 1,000 me los dieron la novia. O sea, después de los 300 sacaste 1,700. Sí, y al lado haciéndome amigo del indio, de la india, ¿no? La forma, el gentilicio, digamos. Sí. Sí, y al lado platicando. Y él, yo de Botón y él de Small, a veces nos llevábamos pozos amistosos. Entonces, contienes una parte de la mesa acá, mientras ves que hay una mina de oro acá. O sea, ese tipo de decisiones en una mesa, si no la, o sea, tienes que estar viendo de dónde vas a sacar, güey. Y de pronto, si no te das cuenta que tú eres el pececito, faltan 15 minutos para que te quiten tu feria. Hay alguien que te está esperando, güey. Y ya, y sabe que te va a torcer con unos dobles, con una corridita, con una rey del que te enamoraste, con un pocket queen as que no quisiste soltar. Y ahí está el profesional, güey. Y está, o el regular, ni siquiera es pro, güey. Están unos regulars que juegan muy bien y te cogen. Y ya está, o el regular.